¿Qué piensas de este papelón, de este oso? Dice el juez Brian Cogan que desafortunadamente hubo indisciplina de la prensa mexicana. Dice, voy a pedir a los participantes mexicanos una vez más que silencien sus micrófonos, que los pongan en silencio, así advirtió a los representantes de la prensa mexicana, pues presuntamente eran ellos quienes impedían comenzar el juicio. ¿Cómo ves el oso de la prensa mexicana que lleva a Brian Cogan a cambiar, a suspender pues la audiencia, a cerrar, finalizar la audiencia? He escuchado esto en las noticias, te repito, yo cuando me conecté a la audiencia eran ya las 9.45, incluso pensé que ya había perdido la audiencia cuando ese ahí juez estaba leyendo los cargos. Yo creo que es posible que hayan podido identificar que eran llamadas de México, pero afirmar categóricamente que todos eran periodistas, yo mantería la diferencia, porque tú sabes que el tema de cómo conectarse a la audiencia de García Luna circuló por redes sociales y circuló por todas partes. Y es verdad que el tema de García Luna ha despertado interés y morbo entre distintos sectores, entonces yo no diría categóricamente los periodistas, a menos que tú tengas identificado a alguno en particular, yo no diría categóricamente los periodistas, que eran números telefónicos de México y que la gente hablaba español, bueno, esto parece obvio de acuerdo a las notas que he estado leyendo sobre el tema, pero habría que saber quiénes eran. El tema es que me parece que deben encontrarse otras maneras tecnológicas para poder seguir esta audiencia preliminar a lo que será el juicio de la historia moderna de México. Entonces estamos hablando de que faltaron medidas técnicas, y por supuesto, si ya el juez estaba pidiendo silencio y la gente no se cayó, pues bueno, es una manera de incivilidad y de falta de respeto para el juez. ¿Y tu opinión?